Ahí les va, a ver si les gusta Restless Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Les conviene el beneficio, no ven mi piso Perdidos en el vicio, me los deslizo Pista que me saquen, la psicotizo Esto es sacrificio, y no soy Cristo No es un milagro, tampoco hechizo Ya no soy pobre y ni tan rico Mil bendiciones cuando hablo en el micro No me ando con mamadas y celitos No me olvido de donde vengo Y las cosas que yo sobreviví En este día ando contento Y si me muero no se olviden de mí No me olvido de donde vengo Y las cosas que yo sobreviví En este día ando contento Y si me muero no se olviden de mí Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Y si mi flow nunca pega y mi corazón se para Leyenda pa' la cuadra Leyenda pa' la cuadra Leyenda pa' la cuadra Leyenda pa' la cuadra Leyenda pa' la cuadra